Buenas. Bienvenida, Miana. Esta es tu nueva casa. ¿Perdón? ¿De qué estás hablando, Rafael? ¿Cómo que esta es su casa? Si tú sabes perfectamente que la casa de estas zorras asquerosas en la calle del Consuelo. Resulta que tú me vas a decir dónde queda la casa de cada quien. Como tú te la pasas agarrando hombres de la calle y trayéndolos para acá. ¿Ahora qué? ¿Don Raimundo es tu nuevo títere o qué? Te exijo respeto, señor Urbieta. Yo frecuento esta casa porque era amigo del señor Larrazábal, el padre de esta criatura. Y la conozco prácticamente desde el día que nació. Me parece perfecto. Que alguien venga a poner a esta niña en orden porque ya no sabe con qué soga ahorcarse. ¿Sí me explico? ¿Y Rocío? Parece que no ha llegado todavía. Mala señal. El que llega primero se adueña del terreno. Y mire, ahí está Mariano. Ya anda firmando autógrafos en el escenario. ¡Guau! ¿Qué es esto? Su cuarto. ¿Usted está loca? Yo soy la mujer de don Rafael Urbieta. ¿Cómo voy a dormir aquí? Don Rafael dijo que este era su cuarto. Tiene que haber un error. Es que aquí no podría dormir ni una gallina. Señorita, yo solo cumplo órdenes. Si no le parece bien, pues vale queje con su patrón que fue el que dio la orden. Don Rafael no es mi patrón. Y claro que le voy a decir lo que usted me está haciendo para que la eche de una buena vez. Mire, mire, niña. Le aconsejo que se instale en esa habitación. Señorita. Y no molesta al patrón. Está ocupado. Ya él la llamará cuando quiera estar con usted. Yo vine aquí a vivir, no a trabajar. Yo no soy una empleada más como ustedes. El mismo don Rafael se los va a aclarar muy pronto. Antes que nada, quiero darles las gracias a todos por estar presentes. ¡Bravo! Yo decidí lanzarme a la alcaldía porque me cansé de las injusticias, la corrupción y los abusos que se cometen en este pueblo desde que mi hermano Mariano Guerrero es el jefe civil. Por eso, antes de que lo elijan alcalde, su puesto está en la cárcel para que pague por todas las injusticias que ha cometido. ¡Bien! 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 Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Disculpe, gracias, sí. ¿Te das cuenta, Sacramento? ¿Por qué no dejas que te ayude? Ya te dije que no hace falta. ¿Y tú vas a seguir con tus celos? ¿No te basta con que me recoja el cabello, con que esté aquí apoyándote, trabajando para nuestro futuro Sacramento? Yo sabía que todo no podía ser tan bonito. Ya están peleando. ¿Y esas caras, qué pasó? ¿Cómo le fue en el debate? Mal, como siempre. Bueno, cállate, que tú no tienes por qué participar en conversaciones de adultos. Sí, socio, mejor tú acompáñame a la tienda que con esto el debate se me atrasó el trabajo. Yo me lo llevo, corre. Sí, y vámonos de aquí. Adriana se salió con la suya. Imagínate que citó a varios de los clientes de Rocío para que dijeran que habían estado con ella. ¿El Sacramento? Te mudaste a Timótez. Yo pensé que te habías ido mucho más lejos. ¿Cómo me encontraste? Viniste con Urrieta. ¿Cómo se te ocurre que voy a estar con Rafael? ¿Estás segura que ninguno de los hombres de Urrieta te siguió? No te preocupes, Sacramento. Soy sola. Estoy tan sola como cuando te casaste con otra mujer y no me avisaste. ¿Por eso viniste? No. Yo no te busqué, nos encontramos de casualidad. Pero ahora que estamos aquí, ¿no crees que nos debemos una conversación? O ni siquiera me merezco eso. Seguir con lo planeado, Rufino. Cobrarle a la señora Catalina. No, no. Primero lo primero. Hay que encontrar a Flor. Sí, patrón, pero eso va a estar muy difícil. Esa flor es, como dicen por ahí, salvaje y huidiza. Pues sí, pero acuérdate que yo tengo aquí a su hermana. Todavía no debe estar enterada porque si no, ya hubiera venido aquí a buscarla. Y si viene, ¿usted la va a matar? ¿Matar? ¿Yo por qué la voy a matar? La quiero como la señora de esta hacienda. Mire, ella nunca lo va a aceptar. Y mucho menos después de que usted mató a Pablo. Quién sabe, Rufino. Yo alguna vez domé esa flor y yo creo que puedo volverlo a hacer. Además, yo sí creo que Flor sintió algo. Buenas noches, señores. Urrieta. Qué gusto llegar aquí justo a tiempo para una cena romántica. Parece que los señores se quedaron sin palabras. ¿A poco pensaban que iban a cenar solitos? No. A ver, Urrieta, está equivocado porque el momento en que yo quiera una cena romántica o íntima, no lo haría aquí en su casa. Ay, por favor, Mariano, no seas hipócrita. Solo estás esperando a que yo me muera para poder venir aquí a ocupar mi lugar de amo y señor. Que eso es lo que quiere Catalina. No, de hecho, Mariano, solo está aquí para protegerme de ti, Rafael. Pues yo no veo por qué sea eso necesario. Es más, ofrezco una tregua. Obviamente, si estás dispuesta a aceptar lo que yo te voy a dar. ¿Quién, Turrieta? Tranquilo, Mariano. Ese papelito de héroe te queda un poco grande. Yo solo quiero darle un regalo a mi mujer. Mira, mi amor, este es el collar que te regalé en nuestro último aniversario de bodas, ¿te acuerdas? ¿Lo mataste? ¡Mataste a Barbarroja, asesino! ¿Cómo? Sí, es que ayer, después de cerrar el merendero, vino a ver una mujer. Estuvieron hablando y de repente lo besó en la boca a tu esposo. ¡Catalina! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué quieres? Tranquilo. ¡No! ¡Ramundo! ¡Ramundo! Así le dijo tu esposo. Yo creo que sí están enredados porque la mujer estuvo llorando todo el tiempo. No te salió la jugada, asesino. ¿De qué hablas? Trataste de matarme. Heriste mi caballo y cortaste los amarros de la silla. Por eso las mujeres no deberían de montar o luego tiene un accidente y le echan la culpa a uno. Y ahora el pobre Raimundo está herido por tu culpa. ¿Ramundo? Y si se muere ni siquiera el gobernador te va a sacar de estas. ¿Dónde está Sacramento? Aunque Catalina sea la dueña de ese caballo no puedo evitar sentirme culpable por lo sucedido así que avísenme si aceptan mi ayuda. Lo mantendré informado, don Rafael. ¿Cómo te atreves a venir? Lo tuve enfrente, Rufino. ¡Enfrente de mí! Enfrente de mis narices tuve ese Sacramento y no pude hacer nada. Si Sacramento está aquí, Flor debe de estar cerca. Hágate unos peones y ve a buscarla. ¿Quiere que mate a ese desgraciado de una vez? No, 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 no. De matarlo me voy a encargar yo, pero después primero hay que seguirlo para que nos lleve a Flor. Sí, señor. Ay, no puede ser. Rafael quiere encontrar a Amanda. Al señor no le gusta la gente que escucha detrás de las puertas. ¿Por qué eres tan metiche? ¿A ti qué te importa? ¿Qué haces aquí? Estás espiándome, ¿verdad? Este es mi lugar de trabajo. Mucho cuidado con lo que haces porque no te voy a quitar el ojo de encima. Mi padre está muerto. Tanto tiempo sin él y sin embargo me duele perderlo. De verdad, de verdad lo siento. Oye, lo que tienes que saber de Ana está viviendo en la hacienda de Orieta. Es una mujer exclusiva. ¿Le duele la verdad, Orieta? ¿Le duele la verdad? Muerto de hambre. Eso es usted, un muerto de hambre. ¿Sabes qué es lo único que me duele, Mariano? El hecho de que no te pueda dar la golpiza que te mereces. ¿Tú crees que eres el jefe civil? ¡No eres nadie! ¡Suélteme! Vamos a ver usted y yo. Usted sin sus feones y yo sin mis hombres. Usted y yo, Orieta, a solas. Cuando quieras. Bien. Ni más sentido pésame, Virgida. No sabe cómo siento la muerte de su esposo. Gracias, don Rafael. Hoy Nueva Esperanza perdió a uno de sus hombres ejemplares. Y todo por un desafortunado accidente. le contaste que Ana está viviendo con Rafael. ¿Tú ya lo sabías? Sí, pero no le dije nada para evitar otra desgracia. Yo pensé que tenía derecho a saberlo y se lo conté. Creo que cometió un error. Ahora está empecinada en que quiere ir a la hacienda de Orieta. Justamente eso es lo que está haciendo Rafael. Está usando a Ana como a un anzuelo. Yo voy a sacar a Ana de allí. Pero le pedí tiempo a Amanda. ¿Dónde está ahora? A Jornia. Voy a necesitar tu ayuda, Sara. Ella siempre ha confiado en ti. Necesito que la convenzas de que se tranquilice. Pero, por favor, quédate con ella. No le quites los ojos de encima, ¿ok? No pensé que iba a pasar toda la noche afuera, señora. No, es que decidí quedarme a acompañar a los rojas, pero necesito descansar así sea un poco antes del entierro. ¿Puedes creer que Rafael tuvo el descaro de presentarse a darles el pésame? Él todavía sigue dormida. Sí, claro. Con la conciencia tranquila, seguramente. ¿Cómo puede ser tan psicópata? ¿Cuándo has escuchado un asesino que va a dar sus condolencias por su propia víctima? Él no pasó la noche solo, señora. Por primera vez metió a su habitación a la hermana de Flor Salvaje. un asesino que va a dar de la noche a su habitación de la noche a su habitación ¿Amanda? 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 ¿Qué pasa? Que me quedé dormido como un idiota y su hermano se fue. Que me quedé dormido como un idiota y su hermano se fue.